Muchas gracias, muchas gracias, lo necesito tanto, ¿saben por qué lo necesito? Porque estoy realmente nervioso, tengo que presentar artistas tan importantes, tan populares, está todo Chile viendo en este momento, solamente están viendo televisión nacional, naturalmente que van a ver a nadie más, es que es natural, los artistas que vienen hoy día, los que tengo que presentar, son extraordinarios, yo nunca me pongo nervioso porque se supone que tengo muchos años de circo, mucha cancha, tengo que reírme constantemente, sin embargo ahora estoy nervioso, señoras y señores, estoy nervioso, ay, 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 pero no hay carabinero, no hay nadie, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón, el rigón de arma sucia, y el mal hecho de sacado, no contaban con mi astucia, el chapulín colorado, chapulín, 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 mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo, acabo con el tirano, el criminal y el ladrón, culmino a todo villano, con mi chipote chillón, el tribón de arma sucia, y el mal hecho de sacado, no contaban con mi astucia, el chapulín colorado, chapulín, 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 calma, calma, que no panda el cúnico, chapulín, 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 Los sospeché desde un principio, el tribón de arma sucia, y el mal hecho de sacado, no contaban con mi astucia, el chapulín, el chapulín colorado, chapulín, 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 se aprovechan de mi nobleza, el tribón de arma sucia, y el mal hecho de sacado, no contaban con mi astucia, el chapulín, el chapulín colorado, chapulín, 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 síganme los buenos. Chapulín, chapulín, que gusto de tenerlo en persona, presente en Chile, en vivo y en directo, y a todo color, con su traje rojo, amigos, el chapulín colorado, recibiendo el aplauso del público. Muchos amigos, con sus papitos, sus mamitas, que han venido en esta oportunidad. Queremos, chapulín, que le hagas un saludo a todos los niños de Chile. Hola. Estoy muy emocionado, no sé ni qué decir, nunca nos habían hecho una recepción tan bonita como esta. Siempre, siempre, todas mis palabras empiezan con che, la mayoría chapulín, chespirito, chavo, chample, el chipote, chillón, la chusma, la chilindrina, etcétera, etcétera. Hay una que ya está incorporada y que nunca se nos va a olvidar, Chile. Sí. Cordiales palabras y de muy de corazón, por supuesto, de este gran artista que es, Chespirito Chapulín, colorado. Chapulín, sería mucha, que le digo, mucho riesgo de parte mía, porque todos los niños quisieran tener la suerte mía de estar cerca suyo, ¿no? Y tocarle una antenita. ¿Yo le puedo tocar una antenita a usted? Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Perdón, fue muy fuerte, disculpe usted, ¿no? Sí, estuvo muy fuerte. Ay, disculpe, ¿no? Pero me di el gusto, muchachos, a nombre de todos ustedes, por supuesto. Díganme una cosa, ¿son familiares suyos, Superman, el hombre, no, la mujer biónica, el hombre nuclear, en fin, todos ellos? No, todos estos muchachos los tengo a mi servicio, últimamente, ¿no? Son los que se encargan de barrer el piso ahí en la casa, este... Y a veces les encomiendo alguna misión, las sencillitas, ¿no? Lo difícil, pues lo realizo yo todo. Tiene razón, ¿no es cierto? Un aplauso grande, porque es el que defiende las causas nobles. Tú siempre estás defendiendo la justicia, ¿verdad? Sí, claro. Y ayudando también a los desamparados. Ayudándose. Hay una cosa que quisiera aclarar. Este, es muy diferente el Chapulín Colgado a todos esos, a Batman y Superman y todo eso. Por ejemplo, al Chapulín Colgado sí le gustan las mujeres, ¿eh? Eso, muy importante, claro que sí. Sí, en realidad nunca hemos visto a Superman interesado por el sexo femenino, ¿no? No, pues pasa, ¿cómo se llama? Luisa Lane. En mi caso le hace. Qué barbaridad. Señoras y señores, ¿quién está ahora con el Chapulín? Dos queridas damas, que ustedes mucho aplauden. Doña Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de poder saludarlos. Muchas gracias. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Muy bien, ¿y usted? Yo qué puedo decir, estoy muy emocionada, no he dejado de llorar desde ayer y mis lágrimas no han sido de tristeza, sino de alegría, de ver gente tan bonita. Gracias por su recibimiento. Los tenemos juntos y todos están aplaudiendo a esta gran figura que es el Chapulín Colorado. Uno de los más populares personajes de la televisión latinoamericana y, por supuesto, en nuestro país. Queremos otra canción, Chapulín. Sí, sí, ¿a ustedes les gusta toda esa cosa de los astronautas que van a la luna y que a Marte, a miércoles, a jueves y todo eso? Bueno, tenemos una canción, una canción de los astronautas, la acabamos de grabar en un programa en México que muy pronto vendrá acá. Esperamos que les guste. Está en el disco y vamos a escuchar la música por ahí. Atención, planeta Tierra, atención, planeta Tierra. Esta es la nave interplatanaria del Chapulín Colorado, transmitiendo a su paso por Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Fulano, Mengano y Sutano. Se acaban de trabar los botones de mando. Necesitamos trabar los botones haciendo más grandes los ojales. Esperando respuesta, besitos a las niñas. ¡Corte y fuera! ¡Corte y fuera! Ya los astronautas van por el cielo, capturando los planetas en las naves que podrán en su vuelo superar a los cometas. Que gira, que gira, que gira, que gira, que los planetas pasarán, ya las estrellas llegarán. Pues mira, que mira, que mira, que cada vez los astronautas van llegando más allá. Los astronautas van por el cielo, capturando los planetas en las naves que podrán en su vuelo superar a los cometas. Yo quisiera alguna vez un minuto visitar el infinito y en un planeta que es diminuto encontrar al principito. Yo sueño, que sueño, que sueño, que sueño, que en una nave cuete voy y que del universo soy el dueño, el dueño, el dueño, el dueño. Superar a los cometas. Superar a los cometas. Superar a los cometas. Superar a los cometas. Así estamos aplaudiendo al Chapulín Colorado en su primera presentación esta tarde en Televisión Nacional y en nuestro país. Luego volvemos, después de estos interesantes consejos de nuestros auspiciadores, con la vecindad completa, con el Chavo del Ocho. Y ya es famosa la vecindad y diariamente la tenemos en nuestros hogares y queremos de todo corazón a todos y cada uno de sus personajes. Los pequeños presentes, dichoso de verlos de cerca, pero ustedes mucho más cerca, cerca de su televisor, aquí en Santiago, para todo Chile. En nuestro país, estas grandes figuras, gracias al esfuerzo de Televisión Nacional de Chile. Queridos amigos, les presento al primer personaje de la vecindad que estoy seguro que van a recibir cariñosamente. Aquí está Don Ramón. ¿Cómo le va, Don Ramón? Mucho gusto, pues aquí, mira, engorde y engorde, maestro. Engorda y engorda aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Contento en nuestro país? Sí, bastante contento, cómo no, y muy satisfechote de estar aquí saludándolos personalmente a un grupito. A los de por allá también me da mucho gusto saludarlos. Claro que sí. Primera vez que viene a Chile usted, Don Ramón, ¿no? Primera vez, sí, señor. Le cuento una cosa, Don Ramón. A ver, dígame. Le tengo un trabajo bien bueno aquí. Oiga, no, yo le voy al colo-colo, yo de trabajo. Sí, mejor metan un comercial, ¿no? Para que... Digo, pero sí, cómo no, ándale, por tratarse de ustedes, encantado. Dígame. Muchísimas gracias. Conversemos un poquito primero, cuénteme, ¿usted vino con la chilindrina en esta oportunidad? Sí, sí, traigo a mi hija, cómo no. No puede ser, no podía dejarla, ¿no? No, no, no. Además, si venía a conocer nuestro país, usted tenía que traerla a la chilindrina. Claro que sí, que no se pierda estas bellezas, ¿sí? Claro que sí. Y dígame una cosa, ¿qué le parecen los niños chilenos, ah? Pues, se parecen a los mexicanos, tienen dos ojos también, miren. Ah, también tienen, ¿eh? Sí, sí, también tienen dos ojos. No, muy chulos, todos los chavitos son bienvenidos aquí, a esta pechuguita. Muy bien, así que aplaudamos cariñosamente a don Ramón, que se encuentra muy contento con nosotros en esta oportunidad. El trabajito que yo le quería dar. Ah, ¿insiste usted? Sí, sí, usted es bien cortito, bien sencillo. Bueno. Ocurre que nosotros estamos con el señor notario y con el representante del diario El Mercurio, y El Mercurio con Televisión Nacional hace en el Minuto Millonario un gran concurso mensual, y yo quiero que usted nos haga el favor de sacarnos dos cuponcitos de ese montón que tenemos ahí al fondo. ¿Podría ser? ¿Y para qué nos saco? Para premiar a quien lo haya enviado. Ah, para los que saque yo tienen premio. Ah, correcto, cómo no. ¿Le parece bien? Ya está, él entonces nos ayuda, vamos a ver, y sáquenos dos cuponcitos. De allí, de donde usted quiera, sí, 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 cómo no. El primer cupón, si está correcto y que saca don Ramón, va a ganar un refrigerador Madensa y un set somera el siguiente. No leamos todavía los nombres, por favor. Ah, porque aquí dice el refrigerador para... Sí, todavía, no, 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 diga, no, 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 ah, para Ramón Valdés. Sí, aquí dice para Ramón, don Ramón. Ah, don Ramón. Bueno, este sería el primer. A ver, vamos a chequearlo, por favor. Señor notario, tendría la bondad de chequear el segundo. Ramoncito, ¿cómo lo atienden en nuestro país? Cuénteme, ¿le han contado algún tipo de producto ya que almorzó hoy día? Bueno, almorcé chicha. Chicha, ¿no? Sí, sí, cómo no, le sirvieron chicha, ¿no? Sí, muy rica, muy sabrosa. Un refresco muy sabrosito. Muy bien, ¿está correcto? Sí, ¿está correcto? Ese sí. Ese es correcto. Tendría la bondad de sacar otro porque el segundo salió defectuoso, o sea, no está correcto. Gana un televisor, un televisor, perdón, un refrigerador Madensa, gana doña Patricia Correa Gandarillas, avenida Santa María 2462 de Santiago. Un televisor, ¿correcto este? Refrigerador, dije, perdón, refrigerador Madensa. Y ahora un set de Somela. El set Somela comprende, pues, mi querido don Ramón, una aspiradora, licuadora, lady set y un secador de ropa. Bastante bonito el premio. Muy bien. Y la persona que ya salió premiada con el premio, gracias a usted, es Cristina C., viuda de Collín, que vive en campamento de empleados en Chukicamata. Ahí me lleva, doña Cristina. Muy bien. Perfectamente. ¿Qué le parece el nombre Chukicamata? ¿Chu qué? Chukicamata. Chukicamata. Exactamente. ¿Es un lugar aquí? Sí, es el mineral de cobre más grande del mundo, Atajo Abierto. Está en el norte de Chile. ¿Atajo Abierto? Sí. Ah, pues, me hablas en chino, campeón. Sí, sí, pero me da mucho gusto conocer estos lugares. Yo encantado, me gustaría quedarme aquí, inclusive, un tiempito más para recorrer tu país, campeón, porque está muy bonito así. Yo creo que sí lo vamos a dejar con un aplauso cariñoso de ustedes. Se va a quedar don Ramón. Muchas gracias. Luego vuelve don Ramón. Otro personaje también muy querido, muy admirado por todos ustedes, que goza de vuestra amplia simpatía, ¿saben quién es? ¡El señor Barriga! Señor Barriga, qué lástima esta caída. ¡Un aplauso cariñoso para recibirlo! ¿Cómo está usted? Entero. Entero, ¿no? Afortunadamente. No le pasó nada en la caída recién, ¿no? No, no. No, afortunadamente, muy bien. ¿Y qué tal esa barriguita? Pues con mucho gusto para ustedes, mi barriguita, se los presento. Ustedes le dicen aquí de otra manera, le llaman... Guata. Guatita, claro, la guatita. Guatita. Claro, pero con respeto, así, ¿eh? Qué buena guatita tiene usted, ¿eh? Muy bien. Pues eso. ¿Y cómo han dado la cobranza, señor Barriga? Muy mal, muy mal. Por cierto, ustedes ya pagaron su arriendo. No se puede. Que levanten la mano los que no han pagado el arriendo, a ver, los chicos. Le va a cobrar inmediatamente el señor Barriga, ¿eh? Más rato. Más rato, muy bien. ¿Nos ayudaría también a hacer el trabajito anterior? Desde luego que sí, pues, y buena suerte a todos. Muy bien. Y él nos va a sacar también, señor Barriga, separado. Uno de allá y otro de allá, por favor, señor Barriga. Estamos disfrutando de la cordialidad de nuestros artistas de México para hacer el sorteo. Allí vienen uno. Bueno, quien reciba el siguiente premio, si es que está correcto su cupón, recibirá un equipo estéreo San Suí y un televisor Silvania. Muchísimas gracias, señor Barriga. Entonces, luego nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. El aplauso para el señor Barriga, que luego retorna. Ahora solamente están saludando a nuestros personajes. Está correcto este cupón y gana un equipo estéreo San Suí, don Guillermo Ibaceta Fremel, de Estado 115, Departamento 407, de Santiago. Es un equipo estéreo San Suí. Y un televisor Silvania gana Don Pedro del Fierro Carmona, Vasco da Gama 462, o 4620, de Santiago. Muy bien. Ahí entonces tenemos ya el televisor y el equipo estéreo San Suí premiados. ¿A quién quiere que ahora le presente, pequeños? ¡Sí! Al Kiko. Sí, también viene. Puede ser el Chavo también, ¿no? Puede ser el profesor, puede ser Doña Florinda. Pero ¿saben a quién les traigo primero? A un personaje femenino muy querido, la Chilindrina. ¡No te caigas, no te caigas, por favor, Chilindrina! ¡Aplaudan! ¡Vas a ver! Te voy a acusar con mi papá, que me empujaste, que me tiraste, que me pateaste, y que me picaste los ojos. ¡Vas a ver! Chilindrina, Chilindrina, por favor, no llores. Yo no he hecho nada de eso. ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir llorando? A ver que se le pase el llanto, ¿ya? Ya. Ya, se le pasa. Un aplauso para recibir a la Chilindrina. Y un saludo tuyo a los pequeños. Hola, me da mucho gusto estar. Oye, ¿es cierto que me vas a regalar muebles? Sí, unos muebles muy lindos. ¿Para mi casa? En realidad no son para ti, pero tú se los vas a dar a una persona del país, ¿ah? Pero si yo no tengo muebles. No tienes muebles. Vamos a hablar entonces con Muebles Sur para que te regalen un juego de muebles completito para toda la casa, ¿ya? Bueno, Sass. ¿Ya? O sea, es que yo regalaba muebles. ¿Sí? ¿Ya? ¿Te parece? ¿Tú quieres sacar un cupón? Sí. Ya está. Primero, ¿quieres saludar al público, a los chiquititos? ¿Quieres ir a darle la mano seguramente? Ahí está la Chilindrina, uno de los personajes muy queridos, muy aplaudidos también, del Chavo del Ocho. La juvenil estrella que ya habíamos saludado anteriormente, María Antonieta de las Nieves, es quien está ahora saludando al público presente aquí en el Estudio Casino Las Vegas, donde habremos de efectuar mañana el Dingolondango en su nueva edición. Muchas gracias. ¿Ves cómo te quieren, Chilindrina? Yo también los quiero mucho. Ah, qué bueno. No vas a llorar hoy día por nada, ¿ya? No, sí, estoy recontenta. Está contenta, está muy contenta la Chilindrina, amigos. Y ella entonces va a sacar ahora un cupón para regalar estos lindos muebles. Muebles para todo el hogar. ¿Comprende los muebles sur? Si el cupón, muchas gracias, Chilindrina, está correcto. Todavía no lo leas, no leas el nombre porque tenemos que comprobar que esté correcto esto otro de abajo. A ver. Vamos a ver. Por favor, don Pablo, fíjate que le vamos a regalar a la persona que haya enviado ese cupón, le vamos a regalar este juego de living, un juego de comedor precioso, muy sólido, además un juego de dormitorio para los dueños de casa y dos juegos de dormitorio para los niños. ¡Qué padre! ¿No es cierto? Muy bien. Está correcto el cupón. Lo gana Isaac Arce Trejo, de Bolívar 586. ¿De qué ciudad? De Antofagasta. Antofagasta se llama. Eso. Antofagasta. Eso, sí. Ya está. En Antofagasta los muebles sur y el aplauso para la Chilindrina. Muchas gracias. Pronto la vemos otra vez. Amigos. Sí, ya viene, ya viene, ya viene. ¿Saben qué, amigos? Hay una pareja muy romántica en el Chavo del Ocho, en la vecindad del Chavo del Ocho. Es una pareja que siempre están mirándose a los ojos, se trizan, se convierten en mantequillita suavecita cuando ambos se miran. Se trata de Doña Florinda y el Profesor Giravales. Profesor Girafales, qué gusto de recibirlos. Doña Florinda, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy amable. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Perdón, no la quiso tocar. Ay, hasta me abochorna, Profesor Girafales. Bueno, ¿y cómo está usted? Nosotros encantó. Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. En realidad estamos muy contentos de recibirla con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y para que se realice pronto esa boda tan esperada. Ah, muy indiscreto. Ay, hasta me hace que me ruborice. En realidad habíamos pensado que quizá en este viaje ella por fin me dijera que sí. Ah, fíjese, podría ser. ¿Y para qué hacer esas flores, Profesor? Pues, para mi amor. Ah. Ay, Profesor Girafales. Es hermoso. Bueno, y eso que hoy no me lavé los dientes. Ay, yo me refería al ramo de flores. Ah, sí, también es bonito, sí. ¿Pero no gusta pasar a sacar un cupón? Sí, no será mucha molestia. Por supuesto que no pase usted. Después de usted, Doña Florinda. Ay, gracias. Y vamos a ver entonces, ellos con mucha gentileza también van a premiar. Doña Florinda, el cupón que usted saque va a ser para premiar a una persona con esa moto onda. ¿Servirá la moto onda para algo? Ay, para perseguir al Profesor Girafales. Muy bien. Por supuesto que sirve para muchísimo. Señoras y señores, si Don Pablo verifica que está conforme, muchísimas... Profesor Girafales, por favor, tendría la bondad de sacar del lado de allá. Viene allá, por favor. Eso es. Él va a sacar... Le quedó muy bien. Muy bien. Téngalo en la mano el otro. Ah, bueno, ahí está, ahí está. ¿Está conforme esto? Señores, Doña Florinda premia con esa moto Honda CG125 a Margaret Irarrazabal Smith, que vive en Viena 445 Casa 17, en Recreo Viña del Mar. La moto. ¿Y sabe con qué va a premiar usted ahora? No. Con dos pasajes a Europa vía Iberia. No, no. Esos son para... ¿Luna de miel? Sí, para ella y para mí. Podría ser, ¿verdad? Los dos pasajes para ellos. Vamos a conseguir con Iberia otros dos pasajes para que ustedes vayan entonces en luna de miel. Ah, ¿no son para nosotros? Son para esta persona que tengo en mi mano allá, fíjese. Ah. Pero se lo dio a usted la suerte. Claro que sí, claro que sí. Que los disfrute mucho quien sea. Muy bien. Bien, un aplauso cariñoso entonces. Ellos ya pronto retornan. Doña Florinda y el profesor Girafales. Y la persona premiada con dos pasajes a Europa vía Iberia. Raquel Paredes Aguilar. Vive en calle E62 FCAB, segunda región Mejillones. Los dos pasajes a Europa para Mejillones. Reiteramos que mañana aparecerá la lista completa de premiados en el diario El Mercurio. También aparecerán los 20 cupones cuyo sorteo haremos fuera de cámara con una bicicleta cada uno, obsequio de Televisión Nacional para otras 20 personas. Es el minuto millonario de El Mercurio y Televisión Nacional de Chile. El Kiko. ¿Qué vos, qué vos, cuateco? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien, Kiko. Qué gusto de tenerlo con nosotros. Una emoción grande, sinceramente. No, pues para mí es mucho más gusto estar aquí entre la chusma. Digo, entre la chusma. Aquí con todos ustedes. Me imagino que sí, estás contento. Nosotros contentísimos de tener a este personaje tan querido aquí en Televisión Nacional. Sí, gracias, ¿no? Gracias a todos ustedes, ¿eh? Y gracias por ese recibimiento que nos hicieron en el aeropuerto. ¿Tú no estuviste? Sí, estuve ayer, sí, claro que sí estuve. Por supuesto que sí. Préstame la pelotita un ratito, esta pelotita para mí. No te vas a quedar con ella, ¿eh? No, 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 no. No préstame la pelotita. No, no me la debes a quitar, ¿eh? No, no, te la quito. Es mía ahora, es mía. Es mía. Es mía. Es mía la pelota ahora. Si me permites un momentito, volteate así tantito. ¡Ay, bueno! Queremos que nos haga el favor de saludar también a estos pequeños que tienen muchas ganas de verte muy de cerca. Muy bien. Ahí va el Kiko, señoras y señores. El aplauso del público para recibir a este querido personaje de la Televisión Mexicana. Están haciendo una presentación. Luego, entonces, retornan ya individualmente cada uno de ellos en este programa tan especial de Televisión Nacional donde estamos contando con la presencia de todos y cada uno de ellos. Ellos son los miembros de la vecindad. El cariño de los pequeños, la admiración de los adultos. Se encuentra virtualmente todo el periodismo escrito, representantes de ellos, por supuesto, que han venido a presenciar este programa especial de Televisión Nacional. Los diferentes medios de información escrita han enviado a sus fotógrafos, hay periodistas presentes que llevarán a ustedes la información completa de esto muy simpático que está ocurriendo hoy día aquí en Televisión Nacional de Chile, en la primera presentación que hacen los miembros de la vecindad del Chavo del Ocho. Muy bien, viste como te quieren, Kiko. Sí, sí, muy suave, es como decimos en México, muy padre. Muy padre, ¿no? Bueno, me alegro muchísimo, ya te están viendo de cerquita, después te vamos a tener otra vez largo rato, y queremos que nos hagas el favor de sacar un cupón de allí, porque el cupón, si es que viene correcto, la persona que lo haya enviado se va a ganar una casa en A de casandes. ¿Qué te parece? Hijo de qué padre, nomás que necesito prepararme antes de sacar el cupón. Se va a preparar, ¿ah? Ya, está listo, muy bien. De donde quieras. Si está correcto el cupón, una casa en A similar a esta de casandes. ¿Ya qué? Muy bien, muy bien. Vamos a entregárselo primero a don Pablo, ¿ya? Y tú cuéntanos un poquito entonces también de cómo fue el viaje desde México hasta aquí, cómo te sientes, etc. Bueno, primero nos venimos corriendo y después ya, este, el avión ya había despegado, pero lo alcanzamos así. ¿Cómo así? Ah, lo alcanzaron de uno, puede ser. ¿Lo alcanzaron de abajo? Sí, de abajo, y luego ya aventamos una cuerda para demás chismas. ¿Cómo no? Y ya todos nos pudimos subir. Ah, menos mal, y llegaron acá. Y mucha gente había en el aeropuerto esperándonos, ¿eh? Sí, muchísima gente. Sí, gracias a todos, ¿eh? Y a ver si cuando nos vayamos también nos van a despedir. Me imagino que sí. Afortunadamente nos tendremos bastantes días por aquí. Atención a la persona premiada con una casa en A de Casandes. Dice, Agencia de Exportación Jorge Carle y Compañía Limitada, es un sello, Manex Limitada de Condel 1176 Oficina 80 de Valparaíso. En Valparaíso, la casa Andes, en un grupo de amigos, es muy bien. Muchas gracias, Kiko. Gracias a ti. Te tenemos aquí ahora un ratito más. Ok, sí, aquí me espera. Muy bien. Y un aplauso cariñoso para el Kiko, que pronto vuelve. Qué bien, ¿no? ¿Saben a quién tenemos ahora? Creo que no es necesario nombrarlo porque ya lo están esperando todos ustedes. Sí, amigos, el Chavo del Ocho. Chavito, ¿cómo estás? Vamos, en confianza, estás con muchos amigos ahora, Chavito. ¿Sí? ¿Qué les digo? Buenas noches. Hola. ¿Qué? Es que vos me dijeron que voy a sacar un, que voy a sacar un, ¿un qué? Un cupón. Pero hay una cosa muy importante, Chavo. Fíjate, todas esas vocecitas femeninas, masculinas, de niñitos, chilenos, que representan a una enorme población infantil de nuestro país. Y la admiración también de los adultos, que está esperando verte más de cerca, porque todos quieren tributarte un cariñoso aplauso. Ah, pues les voy a saludar. Muy bien. Ahí está con el aplauso del público el Chavo del Ocho, señoras y señores. La alegría infantil reflejada en estos pequeños que han tenido la oportunidad de llegar en el día de hoy, aquí al Casino Las Vegas para ver de cerca este programa. Estoy seguro, refleja la alegría de todos los niños de Chile, que en este momento están contentísimos de ver al Chavo del Ocho en vivo y en directo, y aquí en Chile, en Santiago, en Televisión Nacional. Chavito, muy bien. ¿Te sientes contento? Sí, estoy contento. Sí, sí, sí. Está contento el Chavito porque ha descubierto que tiene muchos amigos aquí en Chile, ¿verdad? Sí. A todos los quiero muchísimo. A todititos estos niños que... ¡Ay, no! A este no. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no, 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 no? No, sí, tienen que ser buenos amigos ustedes dos con Kiko. Es que no me prestas sus cosas, Kiko. ¿Por qué no le prestas las cosas tú, Kiko? Porque siempre que le presto mis juguetes, siempre los agarro a patadas. No es cierto, yo nunca les doy de patadas a tus juguetes. ¿Cuándo le he dado de patadas a un juguete tuyo? Bueno, si te presto un juguete, ¿me prometes no agarro a patadas? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, vengo. Muy bien, muy bien, te va a apretar un juguete, fíjate, es bien bonito. Mientras él viene con un juguete, tendría la bondad de sacarnos entonces un cupón del lado de allá o donde tú gustes, de donde tú deseas. ¿Puede ser de los que están adentro? Por favor, los que están bien adentro. Y va a ser esta persona premiada con este automóvil Fiat maravilloso de Italmotor, un Fiat 147 de Italmotor. Veanlo ustedes cómo él está allí metiéndose bien abajo el chavo para sacar entonces un cupón. Pero qué bien, chavito. No lo leas todavía, no lo leas todavía porque tenemos que verificar de que viene correcto el cupón. Sí, ya está, un segundito por favor, mira lo que trajo, trajo una pelota, fíjate, trajo una pelota el Kiko. Aquí está mi juguete, pero prometiste no agarrarlo a patadas. Ah, pues qué chiste tiene, son para darle de patadas a las pelotas. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ah, tiene razón el Kiko que le agarra patadas a los juguetes, ¿no? ¿Y qué hacemos con el cupón? Ahora lo leemos. ¿Está conforme? Fíjate, ahora sí puedes leerlo tú, chavito, ¿eh? Sí. Yo leo el nombre que dice aquí. El nombre de la persona que dice aquí. O sea que el que está aquí fue el que se ganó un premio. Un automóvil, mira qué hermoso automóvil, Fiat de Italo. ¿Y yo voy a leer el nombre? El nombre lo vas a leer. Para que sepan quién se lo ganó. Sí, efectivamente, para que sepan quién se lo ganó. Porque si no, no le va a... ¡Cállate, cállate, 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 que me despego! ¡Cállate, cállate, cállate! Es un nombre bonitísimísimo porque se llama Inés. Inés Molina García. ¡Qué buena suerte, Inés Molina García! ¿Sabe dónde vive? Esa es la dirección. Vive en Carrión 1333, Carrión 1333, Santiago. Exactamente. Y su teléfono es... No lo demos, no lo demos. Es uno negro así que tiene muchos números. Muy bien, perfectamente. Inés Molina García, de Carrión 1333, de Santiago, gana el automóvil Fiat, obsequio de Italo. Muchas gracias. Aquí está el señor notario. Señoras y señores, adelante, por favor. Queremos rogarles a nuestros principales astros de la vecindad del Chavo, que tengan la gentileza de recibir un premio de mucha calidad, mucha categoría, que se entrega en nuestro país. Se trata del laurel de oro. Este premio, que tiene ya muchos años, inició en nuestro medio y aún lo mantiene el periodista Guillermo Zurita. Y el subdirector del diario Últimas Noticias, el señor Julio Abarzúa, le quiere hacer entrega del trofeo que ustedes ganaron en la última entrega de la laurel de oro y que corresponde a la mejor teleserie extranjera. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Es un reconocimiento del público, del jurado, por unanimidad, la mejor teleserie. Así que es un orgullo en llegar. Nosotros agradecemos muchísimo este torofeo, es un toro... Trofeo, trofeo. Trofeo que nos están dando. Y nosotros tenemos dos trofeos ya aquí. Uno es este y el otro igual de bonito es los aplausos de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Señoras y señores, aquí estamos con Kiko y el Chavo del Ocho. Ellos se ausentan, nosotros también. También pronto volvemos, después de estos interesantes consejos comerciales, con la actuación en largo de cada uno de ellos. Gracias.